He llevado trigo a la azotea. ¿Sabes por qué? Porque los pájaros vienen por él. Mi dulce esposa. Te he puesto vasos de agua alrededor. Habrá que llenarlos con regularidad. Eres alérgico a la canela. Pero, Reyyan, ¿cómo has pasado de los pájaros a la canela? Además, no soy alérgico a nada. Sí, lo eres. Siempre que le pones un poco a la comida, toses hasta la mañana siguiente. ¿En serio? No me había dado cuenta. Es verdad. Mi madre compró un pijama para Umut. Está en el segundo cajón. Se lo tienes que poner por la noche. Los bebés siempre se quitan las mantas. Que no se enfríen. Se lo pondremos. Espera a que esté aquí. Su madre y yo no dejaremos que se enfríen. ¿Verdad, ángel mío? Miran. Reyyan, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Nada. Es que te quiero tanto. Yo también te quiero mucho. Te quiero muchísimo, Reyyan. Te quiero más que a nada. No dejaré de quererte mientras viva. Es extraño, pero... Cada día te quiero más. Abrázame más fuerte. Cada día mucho más. Abrázame más fuerte. 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 Gracias por ver el video.